Mi nombre es Eva Bayriperas y soy facialista. El masaje facial es un tratamiento estético para activar la circulación, hacer drenaje linfático y relajar la musculatura. Se hace con las manos y se utilizan algunas herramientas manualmente. Los beneficios del masaje facial al relajar la musculatura, activar la circulación y hacer drenaje linfático lo que conseguimos es darle elasticidad a la piel, relajar esta musculatura, ver los tazos más descansados, activar colágeno, eliminar las bolsas. Es un sinfín de cosas que podemos conseguir con el masaje facial. Yo aconsejo que con la facialista se visite una vez al mes y después en casa sea un trabajo diario. No necesitas mucho tiempo, con muy poquito tiempo puedes conseguir resultados espectaculares. Dependiendo del objetivo que tengas vas a necesitar aceite facial o no. Las cremas no las utilizamos porque se absorben muy rápido y no permitirían ese deslizamiento de las manos sobre la piel de la cara. Inmediatamente, los resultados son inmediatos. Lo que sí que es cierto es que para conservar esos resultados lo que has de hacer es trabajar un poquito en casa cada día. Hay tres principios activos los cuales no puedo pasar. Uno es el escualano. Utilizo los productos de la mixtura. Este serum lo que hace el escualano es mantener y reparar la base lipídica que tenemos en la piel. Después el All Day Long con ácido hialurónico. Imprescindible para retener esa humedad y que la piel esté bien hidratada durante todo el día. Y después la vitamina C con el Smart Brightening Booster de la mixtura. La vitamina C lo que va a hacer es darnos esa luminosidad tan tan especial. Y quiero despedirme ofreciéndoos un automasaje para veros súper radiantes. Es un automasaje que va a ser corto, rápido, pero con unos resultados maravillosos. Vamos a realizar un masaje para estar radiantes con el Reparative Beauty Booster de la mixtura. Lo ponemos en las manos por presión en la cara, lo vamos poniendo y en el cuello. Y empezamos con los nudillos ascendente para activar la circulación, ascendente por el cuello, debajo de la mandíbula con una cierta firmeza y vamos subiendo pensando que tenemos una línea central que separa el rostro y todo va hacia afuera y hacia arriba por debajo de los pómulos. Vamos subiendo y llegamos a la zona de las patas de gallo que vamos a activar para después subir a la frente. Aquí con una cierta presión también trabajando y relajando la musculatura y vamos a ir bajando para hacer un drenaje linfático por el cuello. Si queréis haceros un masaje facial conmigo, podéis dirigiros a mi web www.ebabaideperas.com, recordad que estoy en Barcelona. Si queréis seguir mi Instagram, donde vais a encontrar una infinidad de vídeos para haceros automasajes y muchos consejos para cuidaros la piel, www.ebabaideperas.com. Y si queréis conseguir los maravillosos productos de la mixtura, lo podéis hacer o en mi estudio o dirigiéndoos a su página web www.lamixturaskincare.com.